¿Te quieres sentar un rato conmigo? No, no puedo. Tengo que trabajar. Claro. Pues te propongo una cosa. ¿Qué cosa? ¡Guau! Esto está increíble. Mira, los instrumentos se colocan de menor a mayor potencia. Primero va cuerda, ¿vale? Violines, violas, celos y bajos. Luego va viento. Primero madera y luego metal y al fondo percusión. Y ya está. Es un lugar muy especial. Gracias por traerme. De nada. Me gusta verlo así. ¿Así cómo? Tranquilo. Feliz. Bien. ¿Usted fijo está casada? ¿O tiene novia? De una cosa ni la otra. Novia. Novia. Si elórfrá se hace que lo sois. De nada. Novia. De nada. ¿Quién?